yo te entiendo la tuya no la mía mi madre loco es 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 mi madre lo atacan con eso mira el reloj que tiene ese hombre de dios con ese reloj como fue que se compró eso pero nada el feliz trabajó para los subes creo que comparar la mía no hace falta ella me lo dio todo por eso nada me falta que es morena y sin tacones se ve alta pero el amor es el atributo que más le resalta con ella jugaba calda es morena como malta si algo te hace falta de nuevo este locotrón hace ver esta cosa tan fácil malta morena aunque a mí me gustó más el juego que él hizo en lo de lo de jay scoff de que mal nota tú malta morena o sea eso le quedó cool me gusta el concepto están hablando los dos sobre su madre como que tienen una discusión pero nótese que esta clase de estética en los vídeos es algo muy usual la idea de estar en una mesa y hay como un intercambio de conversación pero siempre la idea de la mesa por ejemplo cuando el mismo como que se llama este me olvido el nombre que era como que estaban discutiendo y estaban tirándose porque el reggaetón y el rap en ese momento estaba mal el mismo joiner lucas también que tiene una canción así hablando sobre la idea del racismo o sea esta estética de estar intervenido por una mesa que es una discusión es algo muy interesante que se utiliza conceptualmente para diferente contenido pero que en cuanto a la forma es algo muy usual verdad para esta clase de vídeos la idea de conversación le resalta con ella jugaba calda es morena como malta si algo te hace falta ella lo tiene a cuarta su amor sobresalta sobre lo material si algún día me falta sería mi final y yo te entiendo si algún día me falta sería mi final no sé si se refiere a el suicidio obviamente él no podría hacer eso redimido y el ciervo ellos lo utilizaron así con lo de la mesa ayeros que no me acuerdo de la canción de ellos dos pues yo sé que ellos estaban caminando en una parte pero no recuerdo si estaban ni que en una mesa pero si estéticamente que el video conceptualmente esta idea de una conversación si lo he visto en Johnny Lucas como dije lo he visto en si me estoy olvidando el rapero de este loco Mr. Rhyme Mr. Rhyme que es una bestia de República Dominicana uno de los raperos más infravalorados pero que también obviamente él no es tan consistente él vive en New York yo imagino que ya eso lo suelto un poco porque imagínate todas las canciones de él de muy alta calidad si algún día me falta sería mi honor y yo te entiendo todos hablan igual pero la mía tiene algo que la hace especial y no es el dinero ni ninguna cosa en garantía sino que es capaz de entregar su vida por la mía y lo dejo en evidencia en emergencia en emergencia el día que me dio a luz en cirugía cada vez que me enfermaba me llevaba a pediatría eres mi tesoro como Mario mamma mía me gustó lo del lado de Morena como Marta y eso también buena buenísima eso a mí me gusta mucho esta cosa porque es cierto esto de hecho me gusta mucho esta canción es de madre como podrán notar y también como dije la canción del audio es una que me gustó principalmente por eso y yo sí creo que hay cierta no sé si ustedes se sienten igual pero yo sí siento cierta ansiedad en el sentido de no poder por ejemplo yo entiendo que independientemente la madre dice como que que no necesita nada de nosotros ¿verdad? uno como que por lo menos esto es un pensamiento que tengo aquí estoy objetivando algo que pienso desde mi subjetividad pero yo creo que cada hijo se ve en los ojos de su madre como que no es suficiente en el sentido de que quiere darle algo como para que ella se sienta orgullosa pero siente como que no es suficiente principalmente por ejemplo lo que usualmente se entiende que uno le debe dar a la madre es una casa por ejemplo si no la tiene ya pero imagínense esa ansiedad que causa de estar poco a poco acercarse uno notar como que la luz en los ojos de tu madre que se van apagando o que se van poniendo esas patas esas patas de de cuervo ¿verdad? en sus ojos incluso también el caminar lerdo y todo eso y que eso significa también que se te está cortando el tiempo de tu poder cumplirle esa meta ¿verdad? y yo creo que esa ansiedad por lo menos así yo lo veo de mi parte de cierta manera aunque ellas digan como que no necesitan nada y obviamente uno tenga de que case todo esto ¿verdad? como que yo creo y yo me pongo a pensar algunas veces ¿cuántos hijos habrán sobrevivido a su madre sin poder darle lo que dijeron que le iban a dar? o sea eso a mí me pone en tristeza un poco porque yo puedo ver ese como que pude haber hecho más por ella son estas canciones de madre a mí por lo menos me tocan mucho me gustan mucho vamos a ver como quiera uno no tendría como él dice no tendría con qué pagarle ¿verdad? porque esto también es situacional de cierta manera uno puede tener todo el dinero del mundo y pensar que uno puede comprar algo material pero obviamente no es lo mismo porque la diferencia aquí es muy clara como esto de seguro han visto esa comparación de que el rico el rico te dio un montón de dinero sí por ejemplo a una muchacha pero el pobre te dio todo lo que pudo ¿verdad? entonces uno podría ver lo mismo con la madre de que en su momento te dio todo lo que pudo pero ahora tú puedes todo el dinero pero la diferencia es de que tiene más de lo que necesita tu mamá te daba incluso necesitando ¿verdad? eso es lo que se merece ni aunque me gane el loto quince veces a la luna se parece la quiero siempre y no a veces cuando ella se arrodilla hasta el cielo se estremece porque es fiel creyente y por mí intercede tú me enseñaste que con Dios todo se puede y en el mundo entero yo estaba aquí chequeando yo estaba aquí echando el ojo y empezó a cantar de la nada en el mundo en el mundo entero no hay quien se compare a ti sé que no te podré pagar lo que has hecho por mí no lejaste de soñar tu sueño por ser mamá y es que en el mundo no hay ninguna como la mía la mía con amor bajo su falda me crió me engendró me creó y me aconsejó cuando era un crío cuando era travieso me gustó ese jueguito de nuevo Felipe se le está comiendo muy duro en esta canción bajo su falda me crió me engendró me crió y me aconsejó cuando era un crío cuando era travieso ella me educó entre ella y yo había pleitos y eso caducó y aunque no nos parecemos mucho en apariencia mi papá dice que tengo de su esencia la mía es la mejor de toda la existencia entre mi cucha y una rosa no hay mucha diferencia la mía me trata como un niño aunque ya soy un hombre y me llama de tantas formas creo que yo olvido mi nombre me enseñó a ser un hombre de bien y respeto y a cumplir mi palabra siempre que me comprometo cuando me enfermaba no comía cuidándome no dormía no hay madre como la mía me gusta mucho porque obviamente si uno piensa y sabe que estos dos son hermanos yo me imagino que tienen la misma madre ¿no? están hablando de la misma madre orando por mí todo el día su bendición cada día me tienen vivo hoy en día escucharte hablar de tu mamá me emociona y de cierta forma me impresiona la tuya es la mejor no lo digo de forma burlona porque tu mamá y la mía son la misma persona venga acá pero venga acá venga acá venga acá coño pero no estamos antiguos aquí lo que acabo de decir prácticamente hace unos minutos son la misma persona bendición mami en el mundo entero no hay quien se compare a ti sé que nunca podré pagar lo que has hecho por mí no dejaste de soñar tu sueño por ser mamá y es que en el mundo no hay ninguna como la mía la mía la mía ella debe estar muy orgullosa de estos dos los controles una persona también creyente bueno mira la ley donde tiene un coso no hay ninguna como la mía ninguna como la mía los hermanos y esta quien es es renovable ella es algo de ellos dos Natán el profeta que los uní feliz día eso es referencia a la canción de como que se llama el que canta hey hey I'm sorry Miss Jackson I'm for real buenísima canción muy buena canción thank you